Ah, qué agradable la noche. Ay, cariño, no te quedes atrás. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Toma a pelearme? ¡Pinar! ¿Quién de ustedes lo llamó? Escucha, si sigues, me voy a enojar. Buenas noches. Buenas noches, Honor. ¿Cómo has estado? ¿Pinar también te invitó? Mira lo que te traje, cariño. Bueno, ya que Honor trajo la muñeca, ahora se puede ir. ¿Cómo se te ocurre? Por favor, tío, no le grites a mi papá. ¿Conforme? ¿Viste como mi hija me defendió? ¿Por qué? ¿Qué pasó?